El momento ha llegado, esto es RoboJam, con equipos de Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, España, Honduras, México y Perú, podrás ver cinco categorías diferentes, Bristol Rays, Bumper Bot, Coloring, Diss Drill y RoboSketch. Bienvenidos a esta nueva experiencia en torneos virtuales de robótica. RoboJam Bueno chicos, de nuevo un gran saludo, bienvenidos a esta capacitación o aclaración de reglas de dos retos particulares que van a ser el Bristol Rays y el Bumper Bot. ¿Listo? Entonces simplemente vamos a hacer una aclaración de eso, vamos a ir un poquito sobre las reglas y aclarar. De pronto en las capacitaciones de los retos simulados ya se hizo algunas aclaraciones, aquí queremos aclarar que si surgen dudas pues recuerden que los canales son nuestro correo info.roboyam.gmail.com o si no, pues también por Facebook nos mandan un mensaje o el grupo de WhatsApp de los mentores. Entonces vamos a hacer claridad de las reglas. ¿Listo? Bueno, espero que se esté yendo bien. En este momento me dispongo. Simplemente ir mostrando las reglas e ir hablando de esto. Entonces, vamos a empezar por Bristol Rays. Muy importante tener en cuenta que las reglas se las lean. Ahí dice la descripción, cuál es la edad máxima. O sea, hasta 12 años. O sea, si ya tiene 13 no vale. Si tiene 12 todavía, 12 y medio, 11 meses y 30 días vale. ¿Listo? Bueno, esta parte, la regla 3 es muy importante que la tengan en tiempo porque todo lo que no esté previsto en el reglamento queda a criterio de los jueces y el organizador. Ahorita vamos a ver que en Bumper Bot si ya se aplicó esta regla y vamos a hacer una aclaración del respecto. Muy importante que ustedes tengan todo ya listo, probado para transmitir los videos. Bueno, ustedes no tienen que grabar video, pero que lo que vayan a utilizar para transmitir la conexión, todos estén muy claro qué es lo que van a usar. ¿Listo? Eso lo deben cada equipo o cada participante lo deben hacer. Los robots deben ser creados por el equipo. No se permiten esos Bristol Bots que son comerciales. Ya, ahí pongo unos ejemplos, pero no se limita a ellos. Básicamente es un motor, una batería, que es máximo de 9 voltios y ya el chasis sí puede cambiar. El chasis tiene que tener mínimo algo con cerdas, con cepillo. ¿Listo? Las dimensiones máximas son de 10 por 10, largo a ancho, sin restricción de altura. No se sobrepasa en ningún momento. Debe ser completamente autónomo. O sea, si yo pongo el robot y en algún momento se me devuelve y lo puedo agarrar para volverlo a poner. No, porque él pierde autonomía. Lo estoy manipulando. Al yo manipularlo, pierde autonomía. Entonces, debe contar con el interruptor para prender y apagar. No se permite, entonces, inicios remotos. El equipo tiene obligación de asistir a reunión de capitán. Es muy importante. Si no, eso cuenta una penalización en tiempo. El robot debe recorrer una distancia de 1.2 metros. Y son tres rondas. Se cuenta la mejor ronda de las tres. ¿Ya? El robot se ubica antes de la línea de inicio y el tiempo es cuando pasa la línea de inicio completa. O sea, el borde externo hacia el robot cuando empieza. El borde externo de la línea de inicio y el borde externo de la línea de finalizar. Listo. La pista tiene una longitud de 1.2. No puede haber un plano inclinado. Ni superficie plana. ¿Ya? Eso es muy importante. Si hay dudas, se hace una prueba muy sencilla. Y que ya los jueces saben cómo hacerlo. El ancho debe ser de mínimo 15 centímetros. Sin embargo, puede ser abierto. Eso es un mínimo. Si va a ser el ancho, lo va a limitar. Puede hacerlo con libros, paredes, tablas, una mesa. Lo que desee. La línea de inicio, en fin, debe ser marcada de forma clara. Ya sea cinta aislante, marcador, cinta de enmascarar. Pero que se vea bien. ¿Cuál es el principio del final? Debe contrastar. Si, por ejemplo, el piso es blanco y la cinta de enmascarar, pues no se va a ver. Pero se puede pintar la cinta de enmascarar de un color para que se vea. Y ya hay amonestaciones. Entonces, yo creo que ahí lo más importante es determinar que el Crystal Racer no se puede manipular al robot en ningún momento. Deben ser los chicos los que pongan el robot, en caso de que estén los mentores presentes. Tenemos solo un equipo que tiene, creo que el competidor más grande que tenemos en este momento, que es una niña de dos, tres años, del equipo Robo Kids. En ese caso, ella debe poner el robot, iniciarlo. Ya en caso de que haya un error o algo, pues por cuestión de seguridad se le puede pedir al acompañante, que va a ser la hermana mayor, que lo colabore. Pero la niña, y eso se le dijo al mentor, el que aparece como participante es quien debe poner el robot. En caso de que sea más de uno, cualquiera de los tres. ¿Listo? O cualquiera de los dos. Eso es básicamente para tener en cuenta. Ya el plan de premio se mandó por el WhatsApp para que lo tengan en cuenta. Ya se dijo, eso en el momento que gane, se les deja saber cómo se va a hacer el pago para que ya manden la información. Bueno, eso en cuanto al Bristol Race, no sé si hay preguntas y recuerden que nos pueden enviar el mensaje en cualquier momento. En cuanto al Bumper Bug, vamos a empezar con lo siguiente. El límite es de 20 por 20, el tamaño del robot. Debe recorrer la pista y sacar una serie de 10 obstáculos, que son los vasos. Y cada equipo tendrá ronglas y eso se suma. ¿Listo? Cada obstáculo que saque tiene 10 puntos y cada segundo que sobre esos 120 se suma en puntos. Esa está abierta al público en general, de 1 a 99 años o más, si les permite. La saludo. Bueno, muy importante. Aquí ya invocamos la regla 3, que es situaciones no previstas en este reglamento, que da criterio de los jueces y el organizador, quienes tendrán la última palabra de forma inapelable, ya a los equipos se les envió un comunicado a los de este reto. La preparación del reto es que tengan todo muy claro, todo ya probado. Ya vimos que el reto es de 20 por 20, debe ser completamente autónomo. Entonces, para hacer claridad, la claridad que se hizo fue que se debe sacar los obstáculos con contacto físico, ya sea porque mi robot le pegó a un vaso y ese vaso salió, o mi robot le pegó un vaso y ese vaso tumbó a otro y salió, pero va a haber un contacto físico con otro obstáculo o con el robot directamente. No se puede, por ejemplo, que algo que salta el robot y eso tumbe los vasos hacia afuera, no sé, estoy aquí haciendo o que pongo o con viento o con otro elemento que no sea contacto físico. ¿Listo? Entonces, es muy importante que el robot debe o tocar el vaso para que salga, o ese vaso debe tocar otro vaso para que salga. ¿Listo? Muy importante asistir a la reunión de capitanes, recordemos que la ronda máximo son dos minutos y se suman. Aquí se dice que el tiempo termina el robot sacar todos los elementos al cumplirse los 120 segundos y al finalizar la tercera ronda los jurados sumarán el puntaje total realizado en cada ronda para obtener el puntaje final. O sea, se suman las tres rondas. Creo que esa es como la claridad más grande que tenemos que hacer. Muy importante. Eso es, creo, entre mil capitanes. Se dijo que si se va a hacer una especie de elemento que empuje los vasos, tiene que asegurarse de que no pasen las medidas de 20 por 20. Bueno, en caso de llamarse al equipo y no presentarse, se da un tiempo. La pista, y aquí se hizo una claridad, los tamaños tienen que hacerse de la forma más precisa posible. Si se pasa un poquito de más, no creo que haya problema, porque si se pasa de más, pues es una pista más grande. Pero si se pasa hacia abajo, perdón, si se pasa hacia abajo, ahí sí puede haber problemas. O sea, si es menor el tamaño. Si es un poquito mayor, no hay problema. El centro del robot, estas flechas son direcciones de referencia. Por eso se explica que los jueces pueden ponerlo en cualquier momento. ¿Ok? Aunque los jueces, bueno, me refería a que los pueden poner en cualquier dirección. ¿Sí? O sea, los jueces lo pueden poner en cualquier dirección. Es una dirección relativa, la que aparece aquí. ¿Ya? O sea, puede ser para arriba, abajo, izquierda, derecha o diagonales. Porque eso, por eso dice que el juez, ahí dice, qué pena. Aquí dice que los jueces, el robot se debe buscar en centro, en la pista, en la orientación indicada antes de empezar. Y, bueno, ahí la orientación la dan los jueces. Entonces, la orientación puede ser cualquiera. Esa flecha es de referencia para aclarar que puede haber diagonales también. ¿Listo? No solo arriba, abajo, izquierda y derecha. Porque ahí dice simplemente que la orientación. Y la orientación la dan los jueces. Entonces, que eso quede muy, muy claro. ¿Ya? Bueno. Eso en cuanto a la pista. Ahora lo único que queda faltando, bueno, ya lo de los reclamos. Dicen que deben ser los capitanes o los mentores. A no ser que, pues, necesiten ayuda, pues, se colabora con eso. Pero ese es el de ella. Bueno, chicos, yo creo que esto es todo. Yo creo que cualquier inquietud que tengan a la orden. No, sino que, que se comunican con nosotros y con mucho gusto les colaboramos. ¿Ok? Entonces, yo creo que ya no siendo más, chao, chao. Y estamos atentos a sus inquietudes. Como digo yo, RoboJam. Vamos a ver. Gracias por ver el video.